No está mal. Pueblito. Venga, ya casi. Hola, bienvenido. Hola. Hola, ¿qué tal? Madre. Hola, hola. ¡Pare, pare, pare, que por ahí no es! Hola, hola, sí, 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 que ya sé que es Navidad. Coño, qué pesados. Fantástico. Estupendo. Recalculando ruta. Precioso. ¿Te has hecho daño? ¿Estás bien? Sí, te maravilla. Casi me mato, pero por lo demás... Madre mía, qué desastre. No, hombre, no te pongas así. Y menos en estas fechas, que es casi Navidad. Es la época de los buenos sentimientos. Guau.